El economista Silvio Rendón dijo que Pedro Castillo debería gobernar en un frente de izquierda, es decir, junto con la gente de Juontos, Fere Perú de Verónica Mendoza y también con el Partido Perú Libre de Vladimir Serrón. Él está en desacuerdo con esta campaña que hacen sectores de la derecha e incluso algunos sectores de la izquierda que piden de que Castillo deslinde Serrón. Él cree que la izquierda debe gobernar en unidad y aparte también con algunos sectores del centro o del centro derecha para buscar la institucionalidad y la defensa de la democracia. Yo quería saber qué piensan ustedes acerca de esto porque ahorita hay un gran debate de cómo debe gobernar Pedro Castillo si con la gente de Verónica Mendoza o si debe gobernar con la gente de Perú Libre de Serrón, qué es lo que quieren los militantes de su partido, del partido porque ha postulado Pedro Castillo. Es un debate muy interesante porque aquí, como ustedes saben, hay dos izquierdas. Una que abiertamente se define marxista-leninista y otra izquierda que es considerada más moderada, la de Verónica Mendoza. Pero para mí en el fondo no hay mucha diferencia, más allá de las denominaciones que tiene Perú Libre. Sí hay diferencias en temas como el enfoque de género y el tema del matrimonio gay que obviamente la gente de Serrón, Perú Libre, se opone a eso y Verónica Mendoza sí es favorable en este aspecto. Pero en materia económica yo no veo mucha diferencia. Pero como Vladimir Serrón es visto con mucha vista, un castilista, hay gente que piensa que Castillo no debería gobernar con él porque sería una mala influencia. Mientras que Sirio Rendón dice que la izquierda debe gobernar en unidad. Entonces yo quería preguntarle qué piensan ustedes acerca de eso, cómo creen que debería gobernar Castillo. Bueno, espero su comentario, me gustaría que me den like a este video y que se suscriban al canal. Gracias.